Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy JoeJosep y hoy estoy muy, 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 muy feliz porque llegamos a los 100 suscriptores Y hoy vamos a festejar, ¡vamos! Y hoy vamos a festejar, ¡vamos! Y hoy vamos a festejar, ¡vamos! las montamos Ahora sí, dos canciones de reggaetón o de las que ustedes sepan De reggaetón, la de Feliz y los Cuatro y la de este, ¿cuál es? De reggaetón, la de Despacito ¿Cómo puedes decir los nombres de reggaetón? De reggaetón De reggaetón De reggaetón, de paloma y de paloma ¿Todos Estados tienen la refugia mexicana? Dos horas después Mientras tanto Mucho mucho más tarde ¿Estados llenos de la República Mexicana? Actualmente 32 ¿Por qué eran 30? ¿En la República Mexicana? Sí ¿32? Antes eran 31 y un 50 federales Gracias Ahora me puedes decir ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? 32 La cumbia de los pajaritos ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? Sí Sí ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Estados en los mexicanos? ¿Exactualmente de Kepeñanito?